Oye, estoy gozando, acabo de renunciar, algo que pensaba me iba a durar, pero corrió el camino que no debió tomar, y ahí quedó, no dio pa' más. Y esas cosas suelen suceder y siempre lo ves, como no crees, todo lo que brilla no es oro ni desoro, antes de mirarlo limpiaste los ojos. Al principio no me iba mal, me gustaba, suerte me daba, al lado del rey no me tenía, y si tenías la posta, la posta va, menos muy fuerte llegó. El principal acción se creó, se sentía querido, estaba poseído, un día que imposible era, levantar bandera blanca y decir, no me rindo, pero se acabó, te creías que me iba a morir, que tu amor era de etiqueta, mira como estoy, gozando la papeleta. Me diría que de un puño, tú me tenías a mí, ahora mira como sufres, y a veces yo soy feliz. Yo que quería que me iba a morir, ay tú te creías, y que tu amor era de etiqueta, te equivocaste, mira como estoy, gozando la papeleta. Si, 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 si el tontimbre del teléfono está sonando, papito no insistas más, ya está huele. Bueno, hasta cuando, goza. Tento un pombo, papito me está llamando, pa' que tú me llamas si tú no me conoces, pa' usar la papeleta con gusto a la noche. Goza. Goza. Bueno, papi, mira, pa' que tú me llamas si tú, si tú, si tú, si tú, si tú, si tú no me conoces. Pa' que tú me llamas. Escúchalo. Si tú no me conoces, pa' que pa' usar la papeleta. ¿Cómo qué? Como usamos anoche. Repítelo otra vez. Pa' que tú me llamas. Si tú no me conoces, pa' que pa' usar la papeleta. Como usamos anoche. Pa' que tú me llamas. Si tú no me conoces, pa' que pa' usar la papeleta. Como usamos anoche. Goza. San Pará. Pa' usar la papeleta. Como usamos anoche. Bueno, mira, ya que me llamaste, sin conocerme, mano pa' arriba, pa' usar la papeleta. Pa' usar la papeleta. Escúchalo. Como usamos anoche. Pa' usar la papeleta. Como usamos anoche. Báralo. Pa' usar la papeleta. Como usamos anoche. Pa' que te tenga pañuelos blancos. Que los saque y mano pa' arriba. Ay, porque voy a levantar bandera blanca. Pa' que se vaya. Arranca. Voy a levantar bandera blanca. No es pa' rendirme. Es pa' que te vayas. Arranca. Voy a levantar bandera blanca. No es pa' rendirme. Es pa' que te vayas. Arranca. Sí. Voy a levantar bandera blanca. No es pa' rendirme. Es pa' que te vayas. Arranca. Me voy a levantar bandera blanca. No es pa' rendirme. Es pa' que te vayas. Arranca. Ahí. Oye, claro que sí. Gozando, gozando. Trabuco de Barrios Altos. Aquí en el cumpleaños de nuestra amiga Araceli. No es pa' kons existentialischer. No es pa' que me ha intentarlo. No es pa' que me ha intentarlo.